El nombre del Calvario y en el nombre de Jesús de Nazaret me levanto contra tuya, mando que salgas ahora, mando que salgas ahora, suéltala, en el nombre de Jesús, habla, ¿por qué no quieres irte? Me llamo Lucifer, ¿te llamas Lucifer? ¡Habla! ¿Cuánto tiempo llevas? Las quiero para mí, no, no las quieres para ti nada, ella está buscando a Cristo ahora, Eres Lucifer, Lucifer escúchame, Cristo murió en la cruz del Calvario y a través de esa muerte, en la resurrección de Cristo, Él te despojó, te despojó, te avergonzó delante, Mi alma le perteneció a ella, mi alma es mía, ella está dentro de mí, es mi alma, No, Cristo pagó en la cruz del Calvario, en su muerte, Él pagó por esa joven en la cruz, Ella es mía, mentiroso, Satanás, ¿qué tú quieres hacer con ella? ¿Qué tú quieres hacer con ella? ¿Qué quieres hacer? Deja que salga, deja que salga, ahí viene saliendo, ahí viene saliendo, Yo veo cadenas rompiéndose en esta noche, veo cadenas rompiéndose en esta noche, Veo cadenas que están rompiéndose, En el nombre de Jesús de Nazaret, demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de abandono, espíritu de suicidio, en el nombre de Jesús de Nazaret, Ahora mismo, toda visión con demonio, se rompe ahora, Todas voces que se oigan en esos oídos, se rompe ahora, Sale el odio, ahora mismo, que las alas se acabó eso, Que le dicen cosas, se acabó en el nombre poderoso de Jesús, El pacto se rompe ahora, ahora mismo, ya no se va a orinar más encima, Todo espíritu de miedo sale, toda falta de perdón, Ahora mismo, ahora mismo, sal de ella ahora, mando que salgas ahora, Respira profundo por la nariz, respira profundo por la nariz y lo botas por la boca, Respira profundo por la nariz y lo botas por la boca, Respira profundo por la nariz y lo botas por la boca, La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Me acerco a tu presencia, Juntamente con la hermana Mirta, Y en el nombre de Jesús, Le hablamos a todo espíritu antagónico de las tinieblas, Que está al alcance de mi voz, Allí en Colombia, En el nombre poderoso de Jesús, Mando que salgas ahora, Todo espíritu inmundo de las tinieblas, Que ataque a esta joven, Sal de ese cuerpo ahora, En el nombre poderoso de Jesús, Todo espíritu de abandono, Sal de ese cuerpo ahora, En el nombre de Jesús de Nazaret, Todo espíritu de abandono, Sale, Todo espíritu de suicidio, En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de suicidio, Tú eres un mentiroso, Sal de esa joven ahora, Mando que salgas ahora, Mando que salgas ahora, No digas nada, No digas nada, Solamente escucha la oración, Mando que salgas ahora, Suéltala ahora, No puedo, La vas a soltar en el nombre de Jesucristo, La vas a soltar en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, ¿Quién está ahí? ¿Cómo te llamas? 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 ¿Cuál es tu nombre? En el nombre de Jesucristo, ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? y entonces, aunque no digas el nombre, te vas a ir yo sé que te llama suicidio y estás atacando a esta jovencita y le quieres quitar la vida pero en esta noche me uno con la hermana Mirta y te mandamos que salgas te mando que salgas ahora, te mando que salgas ahora, suelta ese cuerpo ahora, suéltalo 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 toda violación toda violación en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesucristo ahora mismo todo odio todo odio todo odio sale del corazón de esta joven ahora sale ahora sale ahora vas a salir ahora vas a salir por la boca vas a salir por la boca abre la boca para que salga abre la boca para que salga ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene el profeta Isaías dice su palabra así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía sino que hará aquello por lo cual ha sido enviada y esta palabra fue enviada para la liberación de esta joven allá en Colombia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús está sujeto a obediencia Satanás demonio está sujeto a obediencia está sujeto a obediencia en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu de miedo te voy a lanzar que salgas ahora te voy a lanzar que salgas ahora espíritu de miedo sal de ella sal de ella sal de ella sal de ella ahora sal de ella ahora sal de ella ahora en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo sal de ella ahora todo espíritu de miedo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret rompo toda atadura, rompo toda ligadura y echo fuera toda cuerda que ata esta joven allá en Colombia, en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesucristo te vas a ir te vas a ir, la vas a soltar la vas a soltar, la vas a soltar la vas a soltar ahora 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 en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu de suicidio que la visitó en estos días que la tenías que ir a tirar debajo de un carro ahora mismo nos levantamos contra tuya demonio, en el nombre de Jesús de Nazaret mando que salga ahora mando que salgas ahora repite conmigo Nicole repite conmigo repite conmigo yo renuncio yo renuncio y me declaro libre de todo pacto de todo pacto con Satanás con Satanás yo hice un pacto con Satanás muchos años atrás muchos años atrás en mi ignorancia pero en esta noche pero en esta noche pero en esta noche yo rompo yo rompo yo rompo y cancelo y cancelo todo pacto con el diablo todo pacto con el diablo ahora ahora soy libre soy libre de ese pacto con Satanás de ese pacto con Satanás y es sellado con la sangre de Cristo dilo es sellado con la sangre de Cristo ahora 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 ahí la sangre de Cristo te está aplicando la sangre de Cristo ahora en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret demonio ahora mismo te mando que salgas de esa joven ahora en el nombre de Jesús se quebranta ese pacto satánico de las tinieblas en el nombre de Jesús de Nazaret se quebranta ese pacto satánico de las tinieblas en la vida de esta joven ahora en esta noche se quebranta se rompe ahora mismo y echo fuera toda cuerda que la ata deja que salga deja que salga escupe no te traguen la saliva tienes que escupirla tienes que escupirla Señor le voy a hablar a un espíritu inmundo que me está escuchando en estos momentos allá en Colombia en el nombre poderoso de Jesús espíritu inmundo de las tinieblas de miedo de abandono de suicidio falta de perdón en el nombre de Jesús de Nazaret a la cuenta de tres y el número tres es bíblico Padre Hijo y Espíritu Santo a la cuenta de tres vas a salir por la boca en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret a la una a las dos a las tres mando que salga ahora mando que salga ahora suelte ese cuerpo ahora suéltalo suéltalo deja que salga deja que salga no tengas pena no tengas pena va a salir ahora va a salir ahora veo que está saliendo demonio vas a soltarla demonio vas a soltarla ahí está estoy viendo que está saliendo ya saca saca vasalla escúlpelo escúlpelo bótalo 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 sal ahora demonio sal ahora demonio sal ahora tú estás sujeto a obediencia tú fuiste creado por Dios para obediencia y estás sujeto a obediencia y en el nombre de Jesús de Nazaret mando que salgas ahora nombre que sobre todo nombre y ante ese nombre se doblará todas las rodillas de los que están arriba en el cielo abajo en la tierra y debajo de la tierra por lo tanto fuera te vas fuera de ese cuerpo mando que salgas ahora ahí viene ahí viene deja que salga deja que salga abre la boca para que salga abre la boca para que salga se van las voces que escucha se van las voces que escucha se va todo fastasma todo espíritu que miras se va nunca más lo vas a ver en el nombre Jesús de Nazaret en el nombre Jesús de Nazaret en el nombre Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret ahora mismo ahora mismo sal sal de ella rompa sus ligaduras rompa sus ligaduras y echo de ella toda cuerda que la ata en el nombre Jesús sal de ella sal de ella sal de ella suéltala suéltala te vas todo espíritu de miedo te vas espíritu de miedo que la tormentas día tras día noche tras noche te mando que la sueltes ahora sal de la boca sal ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Dios te está ayudando 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 en el nombre de Jesús suéltala demonio suéltala ahora suéltala ahora en el nombre de Jesús suéltala 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 en el nombre de Jesucristo ahora, ahora ahora, ahora suéltala, ahora ahí viene, deja que salga, deja que salga te arrebato la legalidad Satanás demonio, tú estás vencido Cristo te venció en la cruz del Calvario y en el nombre de Jesús de Nazaret me levanto contra tuya mando que salgas ahora mando que salgas ahora suéltala en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¿por qué no quieres irte? ¿por qué no quieres irte? habla ¿por qué no quieres irte? me llamo Lucifer ¿te llamas Lucifer? ¿cuánto tiempo llevas ahí? ¿cuánto tiempo llevas ahí? ¿cuánto tiempo llevas ahí? habla ¿cuánto tiempo llevas? la quiero para mí no, no la quieres para ti nada ella está buscando a Cristo ahora eres Lucifer eres Lucifer Lucifer escúchame Cristo murió en la cruz del Calvario y a través de esa muerte en la resurrección de Cristo Él te despojó te despojó te despojó te avergonzó delante del pueblo y te vas a ir en esta noche ¿cómo entraste en esta muchacha? ¿cómo entraste en esta muchacha? mi alma no le pertenece a ella ¿cómo entraste en esta muchacha? mi alma le pertenece a ella ¿quiénes son? mi alma es mía ella está dentro de mí es mi alma no no Cristo pagó en la cruz del Calvario en su muerte Él pagó por esa joven en la cruz Dios mío mentiroso Satanás ¿qué tú quieres hacer con ella? ¿qué tú quieres hacer con ella? ay llevámela no te la puedo llevar porque aquí habemos dos intercesores la hermana Mirta y yo estamos intercediendo por ella tú te vas a ir en esta noche ¿quién más está contigo? ¿quién más está contigo? Lucifer ¿quién más está contigo? en el nombre de Jesucristo ¿quién más está contigo? habla habla en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre y ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo y aquí en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor ¿quién más está contigo ahí? habla demonio en el nombre de Jesús en el nombre poderoso en el nombre poderoso de Jesucristo una vez más me presento delante de ti Señor creyendo tu palabra Señor le voy a hablar a un espíritu inmundo que me está escuchando en estos momentos allá en Colombia en el nombre poderoso de Jesús espíritu inmundo de las tinieblas de miedo de abandono de suicidio falta de perdón en el nombre de Jesús de Nazaret a la cuenta de tres y el número tres es bíblico Padre, Hijo y Espíritu Santo a la cuenta de tres vas a salir por la boca en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret a la una a las dos a las tres mando que salgas ahora mando que salgas ahora suelta ese cuerpo ahora suéltalo suéltalo deja que salga deja que salga no tengas pena no tengas pena va a salir ahora va a salir ahora veo que está saliendo demonio vas a soltarla demonio vas a soltarla ahí está estoy viendo que está saliendo ya saca saca vasaya escúlpelo escúlpelo bótalo 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 sal ahora demonio sal ahora demonio sal ahora tú estás sujeto a obediencia tú fuiste creado por Dios para obediencia y estás sujeto a obediencia y en el nombre de Jesús de Nazaret mando que salgas ahora nombre que es sobre todo nombre y ante ese nombre se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo abajo en la tierra y debajo de la tierra por lo tanto fuera te vas fuera de ese cuerpo mando que salgas ahora ahí viene ahí viene deja que salga deja que salga abre la boca para que salga abre la boca para que salga se van las voces que escucha se van las voces que escucha se va todo fastasma todo espíritu que miras se va nunca más lo vas a ver en el nombre en el nombre Jesús de Nazaret en el nombre Jesús de Nazaret en el nombre Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús de Nazaret ahora mismo ahora mismo sal sal de ella rompa sus ligaduras rompa sus ligaduras y echo de ella toda cuerda que la ata en el nombre de Jesús sal de ella sal de ella sal de ella suéltala suéltala te vas todo espíritu de miedo te vas espíritu de miedo que la tormentas día tras día, noche tras noche te mando que la sueltes ahora sal de la boca sal ahora en el nombre de Jesús de Nazaret Dios te está ayudando 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 en el nombre de Jesús suéltala demonio suéltala ahora suéltala ahora en el nombre de Jesús suéltala 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 en el nombre de Jesucristo ahora, ahora ahora, ahora suéltala, ahora ahí viene, deja que salga, deja que salga te arrebato la legalidad Satanás, demonio tú estás vencido te arrebato la legalidad